Hola colegas, mi nombre es Verónica Ortega Baranda, trabajo en la institución Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido, en el área de Ingeniería Forestal. A continuación les voy a presentar mi trabajo. Su nombre es Arquitectura y Morfometría de Especies Arbóreas Típicas de la Selva Mediana Superhenifolia. Como introducción tenemos que el estudio de la Arquitectura Arbórea es referido a la forma del árbol, vista desde el plano bidimensional. Este conocimiento principalmente es útil para analizar y entender los patrones de crecimiento ontogénico, los cuales definen principalmente las características morfológicas de cada una de las especies forestales. Más, sin embargo, existe una respuesta morfo-funcional de las plantas a algunos factores ambientales que son muy importantes y que afectan y modifican la forma bidimensional durante el crecimiento y desarrollo de estos mismos individuos arbóreos. Esta afectación puede ser principalmente modificada por dos mecanismos, la reiteración y la metamorfosis, que son respuestas al equilibrio entre los procesos de crecimiento endógeno y las restricciones ambientales. Entonces, ahora bien, el conocimiento arquitectónico se basa en conocer la historia, la vitalidad, la evolución, la taxonomía y la dinámica de las especies arbóreas desde el punto de vista funcional. Esto es fundamental para los ingenieros forestales y para las áreas biológicas. La arquitectura arbórea ayuda a explicar el uso principalmente de nutrientes, agua, temperatura, captura de luz e interacción con la actividad meristemática, que es muy importante. Ahora bien, como respuesta funcional, eco-funcional, la arquitectura vegetal cambia en respuesta a diferentes factores ecológicos. ¿Cómo podemos, como se puede observar y se han realizado muchos estudios, a la cantidad de luz, a la presencia de incendios forestales, plagas y enfermedades, herbivoria, competencia, densidad, clima, manejos del sitio, como calidad del sitio y en algunas ocasiones las concentraciones atmosféricas? Esta modificación de la arquitectura tiene como finalidad, pues precisamente, favorecer la defensa de la estructura del árbol, y es muy selectiva a la respuesta de este agente de disturbio. Ahora bien, por su parte también, la arquitectura influye en la producción y prevención de enfermedades, especialmente en árboles maduros, cuando se tienen áreas de aprovechamiento forestal o actividades silvículas que son muy, que se deben de realizar. Ahora, en la evaluación de la transferencia y la radiación y la simulación de competencias, principalmente en los sistemas agroforestales, en la silvicultura, como les mencionaba, permite anticipar efectos en los modelos de propagación de incendios forestales, y cuando se trata del aprovechamiento de especies económicamente importantes, la arquitectura principalmente anticipa la eficiencia de la producción maderera. Ahora bien, el principal objetivo de la morfometría en plantas o especies arbóreas es cuantificar y analizar la variación arquitectónica con el fin de determinar sus relaciones con los factores ecológicos, la estructura genética y la posibilidad a la altura del origen desconocido que genera la variación. Obviamente, sí, la estructura genética tiene mucho que ver en esta parte de la arquitectura. Como objetivos de esta investigación se tienen como antecedente, Ortega Baranda en el 2017 indica que Manilcara, Zapote, especies arbóreas, y Bróximum alicastron y Calofilum brasilenses, coexisten en diferentes de ciudades y se hallan al menos en tres etapas de desarrollo, brinsales, plántulas, latizales, le vamos a llamar juveniles, y fustales adultos jóvenes, que se encuentran en selva mediana superhenifolia de la costa de Oaxaca, y son especies altamente utilizadas en sistemas agroforestales de café rusticano, aquí en la parte de la costa oaxaqueña. En relación con estas especies, la actual investigación cuestiona si la arquitectura arbórea de las tres especies de selvas medianas cambian por etapas de desarrollo, si entre especies hay diferencias en el patrón arquitectónico y morfológico, y si existe interferencia del desarrollo entre especies por coexistir en el mismo hábitat, compartir características arquitectónicas y ser modificadas por actividades humanas. Muy bien, entonces, conociendo estos objetivos, los materiales y métodos se basaron principalmente en la selección de individuos arbóreos y en la arquitectura arbórea. Ahora, la investigación se realizó en el municipio de Villa de Tututupé, de Mechoro Campo, costa de Oaxaca, principalmente en una selva mediana superhenifolia. La selección de individuos fue con base en la clasificación de Carrión Santos y Valdés Hernández en brinzales, latizales y fustales. Brinzales llamaríamos a plántulas, fustales a latizales los llamaríamos como juveniles, y los fustales los vamos a llamar fustales adultos jóvenes. Ahora bien, en referencia a la arquitectura arbórea, se identificaron modelos arquitectónicos dependiendo con las observaciones morfológicas estructurales de Hayet, Bertalan y Chomisky. Ahora, ¿qué se midieron en este? ¿Qué se observaron? Bueno, pues se observaron el tipo del crecimiento del tallo, la actividad del crecimiento, los meristemos, la extensión de estos meristemos apicales. En el área de la cervicultura lo más importante, y obviamente en otras áreas también, pues son los procesos de ramificación, como serían los efes de crecimiento, la actividad meristemática, el tipo de crecimiento, el tipo de ramificación, disposición de la ramificación, órdenes, tipos de hojas, filotaxia, posición de la inflorescencia, y asimismo como la reiteración o la morfométrica. Ahora, en lo referente al análisis morfométrico, ¿sí? Se midieron variables dasométricas, como altura, diámetro, cobertura, ancho de copa, lo que sería cobertura, cobertura mayor, cobertura menor, lugar de entrenudos de las ramas, dependiendo de los órdenes del primero, segundo, tercer y cuarto orden. Se midió los ángulos de inserción de los órdenes de ramificación, dependiendo primero, segundo, tercer y cuarto orden. Asimismo, la longitud de las hojas, ancho de las hojas, ¿sí? Principalmente fueron todas las variables dasométricas y que se pudieron medir del árbol, con base en todos los datos que Hayet nos menciona. Ahora, para determinar las correlaciones que se tienen con los análisis de, se basaron en el análisis de los patrón morfo arquitectónico, la influencia de las variables dasométricas de los patrones morfo arquitectónicos de las especies a nivel intraspecífico e interespecífico, por etapas de desarrollo, fue evaluada mediante análisis de componentes múltiples. Estos análisis de componentes múltiples fueron por etapa de desarrollo y con base también en los tres estadios de crecimiento, brinzales, latizales y fustales. Ahora bien, ¿qué se obtuvo como resultados? Bueno, se tuvieron como resultados modelos arquitectónicos para cada una de las tres especies. En el caso de Manilcara zapota, ¿sí? Se obtuvo, ajá, de las características que se obtuvieron de la, de la morfometría, ¿sí? Del modelo arquitectónico, fueron tallos, actividad meristemática, extensión de los meristemos apicales, ramificación y los demás mencionados. Entonces, al final, ¿sí? Se, se encontró que el modelo arquitectónico fue el modelo Auroville. Posteriormente, para Brossimun Alicastrum, igualmente, ajá, se obtuvo el modelo Champagne, ¿sí? Que se puede observar aquí. Posteriormente, para Calofilum Brasilensis, fue el modelo Petit. Para la variación morfológica estructural entre etapas de desarrollo, las diferencias estadísticas principalmente, obviamente, se dieron en diámetro normal, altura total, altura de la primera rama, ¿sí? Para Manilcara zapota, ¿sí? Fueron principalmente los ángulos. Para las diferencias de Brossimun Alicastrum, fueron las longitudes de las ramas, ¿sí? Para Calofilum Brasilensis, las diferencias entre cada una de las etapas de crecimiento de Calofilum Brasilensis, no fueron, no hubo muchas diferencias entre ellas. Ahora bien, en lo que se vio del análisis de patrones morfoarquitectónicos, pues principalmente se tiene, ajá, que el análisis de componentes principales indicó que la varianza explicada en los primeros tres ejes ordenados, de ordenación fue 83% para brinzales, 67.4% para latizales y 77.7% para fustales. Aquí se ven las correlaciones que existieron, ¿sí? Para cada una de las especies en brinzales, latizales, esto fue para las variaciones intraspecíficas por etapas de desarrollo, brinzales, latizales y fustales. ¿Qué se tiene como discusión? Pues principalmente que Manilcara Zapota presentó el modelo arquitectónico de Broville, el tronco con crecimiento rítmico monopoidal, con ramas de diferente morfología, formas plagiotróficas, flores solitarias, posición axiliar, etc. Para el caso de Brocilum Alicapstrum, el modelo fue Petit, ¿sí? En donde la diferencia entre los ejes de crecimiento continuo del tronco monopódico, ramas ortotrópicas y plagiotrópicas. En esta investigación no observaron ramas ortotrópicas, fue algo fuera de lo común. Lo anterior podría deberse a los bajos niveles de luz y la plasticidad de esta especie para producir el autosombrado y aumentar la fotosíntesis. Ahora, Broximum Alicastrum principalmente continúa con ejes mixtos, ¿sí? Y la novedad de esta investigación principalmente fue identificar el modelo arquitectónico que no se tenía de Broximum Alicastrum y Calofilum Brasilensis. Ahora, existen variaciones morfométricas de los carácteres arquitectónicos como Manicara Zapota, ¿sí? En donde hubo diferencias específicas en brinsales, Broximum Alicastrum, diferencias en las longitudes de ramas entre brinsales y fustales, como se los comenté, y Calofilum Brasilensis principalmente tuvo diferencias en los ángulos de las ramas que facilitan la intercepción de la luz necesaria para la supervivencia en la primera etapa de desarrollo. En los patrones de variación intraspecífica, sí, los patrones tienen variación entre etapas de desarrollo, principalmente tuvieron similitudes diámetro normal, altura total, altura de copa y diámetro de copa. Es evidente que existen diferencias contrastantes entre las tres especies. Ahora, para brinsales, latizales y fustales, las tres especies estuvieron afectadas lazonómetralmente por factores externos. Como conclusiones, pues los modelos arquitectónicos fueron identificados en fustales jóvenes, las observaciones morfológicas estructurales para las tres especies sí fueron diferentes y en lo que se refiere a los padrones morfo-arquitectónicos en la variación intraspecífica, también en los componentes principales de las variables, pues fueron diferentes, ¿no? Y en la variación intraspecífica, por etapas de desarrollo, se observó que las variables más importantes, ¿sí?, se diferenciaron por especies y por etapas de desarrollo en brinsales, ¿sí?, en latizales y fustales. Bueno, hasta aquí es todo, ¿sí?, de la presentación y mucho gusto por haber estado con ustedes. Gracias. 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 Gracias.